Factorizar trinomio al cuadrado perfecto. En el ejercicio, los azulejos que quiere Sofía deben de medir de área x al cuadrado menos 26x más 169. Y queremos determinar las expresiones que representarán a las medidas de la base y de la altura de los azulejos. Para poder determinar estas expresiones, hay que factorizar el trinomio x al cuadrado menos 26x más 169. Para factorizarlo, primero vamos a determinar si es un trinomio al cuadrado perfecto. Lo primero que hay que hacer es calcular las raíces del primer y del tercer término del trinomio. Después multiplicar estas raíces, multiplicarlas por 2 y comparar con el segundo término sin considerar el signo. Si esta comparación con el segundo término son iguales, entonces es un trinomio al cuadrado perfecto. Entonces tenemos que el trinomio es x al cuadrado menos 26x más 169. Donde el primer término es x al cuadrado, el segundo término es menos 26x y el tercer término es 169. Entonces calculamos la raíz del primer término. La raíz de x al cuadrado es igual al término x. La raíz cuadrada de 169 es igual a 13. Multiplicamos estos dos términos que obtuvimos, 13 por x y nos da el término 13x. Después este término lo multiplicamos por 2, entonces tenemos 13x por 2 que nos da como resultado 26x. Ahora comparamos el término que obtuvimos con nuestro segundo término sin considerar el signo y podemos observar que son iguales. Por lo tanto, este trinomio es un trinomio al cuadrado perfecto. Como es un trinomio al cuadrado perfecto, lo podemos factorizar de la siguiente manera. Colocamos en un paréntesis la raíz del primer término y la raíz del tercer término. Después a este binomio le vamos a colocar el signo del segundo término. ¿Cuál era nuestro segundo término? Menos 26x. Entonces colocamos el signo negativo. Y por último elevamos al cuadrado nuestro factor. Entonces tenemos que x al cuadrado menos 26x más 169 es igual a x menos 13 al cuadrado. Ahora recordemos que el área de una superficie cuadrangular es igual a la base por la altura. En este caso, este factor lo podemos expresar como x menos 13 por x menos 13. Entonces uno de estos términos va a ser la base y el otro término va a ser la altura. Obteniendo nuestras expresiones de la base y de la altura de los azulejos. Donde la base va a ser igual a x menos 13 y la altura va a ser igual a x menos 13. Deunas ser igual a x menos 13. La base va a ser igual a x menos 13 MB. Tal knee, te hier, dé 그것 le dirige. Es decir, ap� Jesús.